Mi nombre es Jonas Bogulis, director de la Agencia Matrimonial Bogulis, la más antigua de Colombia y Latinoamérica. Con más de 10.152 parejas, felizmente casadas, en su mayoría, damas colombianas con caballeros extranjeros. Si quieres, ven a Bogulis, Agencia Matrimonial. Ahí tienen que cortar porque está sonando el teléfono, pero más o menos es la idea. ¿Repetimos? Estamos haciendo un documental, una película y necesitamos saber todo lo bueno, lo malo, lo feo, todo sobre la agencia, no importa. Me da mucha pena, pero eso sí, no me interesa. Hazme un favor, ¿puedo encontrar a Lucía Gómez? Lucía Gómez. Para que de pronto la gente que vea diga, esta oficina es seria. Pues de por sí es seria, pero como es una película, gente dice, ¿y eso existirá? ¿existió o no? Real todo y sin testimonio no hacemos nada. Ey, tú que me escuchas en este momento, no te sientas triste ni te deprimas por la desilusión que has tenido. Combate la soledad y busca el ser que es para ti a quien tú esperas. Seguir, o sea, filmando y filmando como sin tornizón, mientras no tengamos testimonio para mí no hay nada. Ahí estoy yo. ¿Sí está? Esta es. Ah, vean, la última hojita. Ahí estoy. Ah, vean. ¿Pero es que el siguiente? ¡Ah, vean. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video